Mientras ves este video, la economía china crece otro poco más en el camino a convertirse en la primera del mundo. El avance de la nación oriental no solo es incuestionable, sino que se hace más sólido con el paso del tiempo. A diferencia de las políticas de Washington, su estrategia no se basa en la dominación de sus socios, sino en la dominación de los mercados con mejores ventajas para las partes. China hoy es el socio comercial más grande de América Latina. Este hecho real y comprobable ha enfurecido al imperio que ve con horror cómo le están arrebatando lo que considera su patio trasero en sus propias narices. En una reacción tardía, Washington ideó un proyecto para recuperar el espacio perdido, y esta vez lo hace con desesperación. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con los otros. Justizia 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 Voz de la Patria Grande China ha conquistado los mercados que hasta ahora eran dominados por la economía impuesta por Washington. Ya es un hecho que Pekín es el primer socio comercial de la Unión Europea, Asia y África, pero en años recientes superó al imperio en su propia región, convirtiéndose en el primer socio de muchos países de América Latina. Los halcones del imperio no vieron venir este fenómeno hasta que les explotó en la cara, razón por la cual Washington ha emprendido una política de agresión contra China, que busca aislar a la nación asiática y recuperar su influencia en varios mercados del mundo. Es así como Joe Biden lanzó un proyecto llamado Build Back Better World, que traducido significa algo como reconstruir un mundo mejor. Esta iniciativa es una respuesta al dominio chino de los mercados mundiales, especialmente en los países en desarrollo. La aspiración de este plan de reconstrucción desesperado es la de inyectar unos 40.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura en varios países en vías de desarrollo para el año 2035. América Latina es un claro objetivo para el modelo de Biden. Esta iniciativa actuará como una especie de muro de contención a la influencia china en el área y, para ello, Biden ha convencido a sus socios del G7 de sumarse a su modelo y dibujarse como una alternativa diferente a la llamada nueva ruta de la seda china que domina los mercados. El proyecto de Biden y sus aliados del G7 busca aprovechar el retroceso que han tenido las economías de muchos países en desarrollo debido a la pandemia del COVID-19 para colarse en estos con planes de inversión que busquen imponer de nuevo su hegemonía en estas naciones. El plan de Biden para reconstruir un mundo mejor junto a sus aliados es el llamado desesperado para contener y sacar a China de lo que ellos consideran su patio trasero, pero también es una trampa para apoderarse de los incautos que puedan verle como un recurso de salvación. La iniciativa de la franja y la ruta, conocida como la nueva ruta de la seda de China, surgió en el año 2013 con la intención de impulsar nuevas rutas de comercio entre el gigante asiático y nuevos mercados, en los que su presencia no era aún mayoritaria. El primer paso que dio China para implementar su proyecto fue perfeccionar las vías de transporte y de comercio existentes y crear nuevas, como en el caso de América Latina. Desde entonces China ha contribuido al desarrollo de infraestructura en la construcción de carreteras, sistemas de ferrocarriles y puertos, entre otros. Ya antes de la pandemia China se había convertido en el primer socio comercial de América Latina. El intercambio entre el gigante asiático y la región alcanzó cifras récord en el 2018 al registrar 307 mil 400 millones de dólares, más que suficiente para encender las alarmas de Washington. Pero a diferencia del modelo imperial y hegemónico que implementa el G7, la estrategia de China es respetuosa de los asuntos internos de cada país. Para hacer negocios con el gigante asiático no es necesario tener un sistema político afín o que se produzcan los cambios en las leyes o gobiernos. En pocas palabras, China no chantajea a sus socios comerciales con sanciones o bloqueos en el caso que el gobierno de turno no le guste. De hecho, Pekín ha potenciado su crecimiento en América Latina gracias a que hace negocios con gobiernos de cualquier tendencia ideológica. Durante décadas, el abandono y desprecio del imperio por los países de la región dejó el campo abierto para que alguien más ocupara ese lugar. Nunca antes Washington tuvo que lidiar con un rival tan poderoso que se metiera de lleno en lo que considera sus dominios. China y su ascenso como potencia económica mundial es hoy el principal dolor de cabeza del imperio. Antes de la expansión de los asiáticos, Washington y sus aliados no tenían una competencia real. Hoy se enfrentan a un gigante exportador y con mucha capacidad de prestar dinero. Frena la China en estos momentos es la nueva obsesión del imperio y sus socios. No se basa solamente en un asunto de modelos políticos, sino de modelos económicos y de dominación de los mercados. La forma de hacer negocio de los asiáticos ha resultado más amigable para muchos países. Las inversiones chinas en los países de América Latina llegaron a los 74.850 millones de dólares entre el 2015 y 2020. El destino predilecto de estos recursos fueron México, Chile, Argentina y Colombia, que vivieron su mayor crecimiento en el área de telecomunicaciones. Hace 10 años, las inversiones de China en la región se centraban en el sector de los hidrocarburos y la minería. Desde entonces se han diversificado y hoy la principal área de desarrollo es la tecnología, área en la que disputan el terreno a Washington. De allí el bloqueo que el gobierno de Donald Trump le hiciera a la marca china Huawei en el 2018, ante el demor de que la firma asiática le arrebatara el mercado con productos competitivos y que ofrecen ventajas que no tienen las marcas estadounidenses. Desde el 2015, el interés de China se ha centrado en inversiones en cables de fibra óptica y redes de telecomunicaciones. La consolidación de marcas en la región como Huawei, China Telecom, ZTE forman parte de ese plan estratégico de expansión de los mercados chinos. La reacción del imperio y sus socios está llegando con varios años de retraso con el llamado plan para reconstruir un mundo mejor. Fue presentado en junio de este año en la cumbre de G7 y desde entonces se conoce poco del mismo y su forma de implementarse. El plan del G7 luce cada vez más como un plan caprichoso y desesperado. Dos características que han resultado fatales para las iniciativas imperiales y que les han dado resultados nefastos en su historia reciente. A cambio, la prepotencia y la subestimación del otro han sido su peor enemigo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.